Pues estamos con los dos sintetizadores de Novation, que en este momento tenemos en disposición en México, Ultranova y Mininova. La característica principal de estos es el vocoder, que es el manejo de las frecuencias de la voz por medio de síntesis, en relación a las notas que toquemos con el teclado. Es una de las características principales. Ahora, algo que es muy importante en esta marca es el motor de síntesis que tiene interna. Novation son sintetizadores ingleses que iniciaron en los 80s a fabricar síntesis análogos. Ahora que retoman la cuestión de hacer sintetizadores como ese tipo, es meterles el motor de síntesis que tenían análoga en aquel momento, pero con la ventaja de que son digitales y el sonido que nos va a generar en curvas, en osciladores, en todo, va a tener una limpieza y una profundidad similar a la que tienen los análogos, con menos recursos en tanto al peso físicamente del aparato, a la capacidad de reacción de las teclas en torno a un sintetizador análogo. La diferencia básica es el tamaño de las teclas. Este es un teclado que tiene un sistema similar al que tienen las teclas de computadora. Es un sistema un poco más sencillo, pero que tiene una reacción inmediata, no tiene latencia, no tiene retardo. Este es un teclado italiano, el del Ultranova, con mayor capacidad en el ataque. Son teclas más largas, obviamente. Y otra cosa importante, ¿cuál sería? La capacidad también de conectarla a una computadora y de usarlo como un controlador MIDI, cosa que un sinta análogo no tiene tampoco. Y en lo que se especializa mucho, Novation, en el uso de los controladores MIDI, controlar sintetizadores virtuales en la computadora. Esta parte de poderse usar en la computadora, se puede usar con un motor de sonido directo.